Con el pie de aquí más fino centrado, pero no sé yo. Claro, si paro de llegas, me gusta. Me gusta, ¿eh? Que pinche. Genial. Sí, que es ese modo la que pinche. Yo poderé la... Bueno, si lo haces es porque me gusta. No, lo hago porque quiero escalar. Ven siempre. No, lo hago. Yeah, lo hago. Aquí. Gracias por ver el video.